Oigan, ¿y qué creen? Alfredo Adame, tú, oye, fíjate que hay que reconocer que Alfredo Adame, este, le ha ido súper bien a partir de que ha hecho como realities. Fíjense que hubo un momento en que sí mucha gente lo atacaba porque no le gustaba la manera en la que se expresaba. Yo era uno de ellos, acuérdense que yo siempre decía, güey, ¿por qué le hablas si era mujer? Cuando yo empezaba a analizar el comportamiento de Adame, yo me di cuenta que Adame es un hombre, pues como creo que hay muchas personas, reactivo. ¿Qué quiere decir reactivo? Sí, él reacciona a como tú le hablas. Hay gente muy, muy buena, muy linda, que a pesar de que le hables mal, te contesta bien. Mi respeto, yo no he llegado a ese punto. A mí me cocoreas y yo te respondo y yo no me dejo y me defiendo y estoy talegón, lo acepto. Y estoy en un punto de crecimiento en eso. Pero la mayoría de la gente, pues si te hablan mal, pues contestas mal. Repito, mi respeto es a la gente que le hablan mal y contesta bien. Ni respetos. O yo digo una de dos, o son niveles evolutivos muy evolucionados, o número dos, no tienen autoestima y les gusta que los pisoteen. Yo siempre estoy como con esas dos. Y siempre he pensado, creo que es gente que no tiene autoestima y se deja pisotear. Yo pienso, ¿no? A lo mejor yo estoy mal. No sé, no es el tema. Aquí la cosa. ¿Ya te vas a muchachito? Ay, oye, este, déjenme comer esta. ¿Te quieres llevar mi canal? ¿Te dártela? No. ¿Seguro? Ah, yo tengo que ir con el doctor ahorita. Es que estoy con un tratamiento para embarazarme, hermano. Porque grabando pega. ¿Por qué será? No, ok, amosito. Ay, este, tapallita, tapallita, lo que quieras de ahí. Te amo, mi amor. Dios te bendiga. Entonces, este, bueno, la cosa aquí es que, Alfredo también le he empezado a ir muy bien. Porque cuando ya entendías que Alfredo era reactivo, si tú le hablas bonito a Alfredo, Alfredo te habla bien. No te metas con él porque se va a defender, como cualquier persona normal, pienso yo. Entonces, ahora que estuvo en la casa de los famosos, vimos que tenía mucho público, ¿no? Muchos reitos, mucha gente que lo, que lo quiero, que lo quieren. Y van a estar diciendo que beso y beso con el güerito. No, los besos son en la intimidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa, querido público? Que, eh, aquí va a decir. Ah, bueno, Alfredo Adame. Que fíjense que Alfredo Adame ahorita, desgraciadamente, pues no está bien con sus hijos. O sea, eso no, 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 eso no me gusta. No está bien con sus hijos, con los hijos que tuvo con Maripaz. Pero fíjense que siempre ha tenido una buena relación con su hija Vanessa. O sea, que eso también habla bien de él. Porque, oye, pues de cuatro hijos, ¿qué tienen? Ok, con tres, que son de la misma mamá. Pues la cosa no está bien. Yo, yo tengo mucha fe que un día Alfredo se va a arreglar con ellos. Tengo mucha fe que un día Alfredo se va a arreglar con ellos porque son buenos muchachos. Y Alfredo es un buen hombre. Por ahí hubo un tema ahí con la mamá que yo creo que algún, yo sé que un día se van a arreglar. Yo lo sé. Yo lo sé porque creo que la sangre llama, ¿no? Al final del asunto. Pero bueno, con su hija Vanessa, con la mayor, se lleva muy bien. Y con su nieta. Entonces, fíjense nomás el regalazo que le dio la hija Vanessa. Tú ya quisieras yo una hija así. Vea nomás. Le fue re bien al fraude a ver el fin de semana. Miren lo que más lo que le regalaron. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Que me llaman Vanessa, mi hija. Y mi nieta María José. Y mi nieta Santiago. Y me dijeron, papi, me voy a recoger tu regalo que tenemos por la Casa de los Famosos. Y me dió la ubicación. Y pues, ¿qué vengo? ¿Y qué creen? Es esta grosura que se llama R1250RT de BMW. Gracias, Pane. Gracias, Ángel. Gracias, María José. ¿Lista? Listo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Oye, le dieron una moto de la BMW. Tú, que esas son bien caras. Yo tengo una mía que tiene una. A mí me dan pavor las motos. A mí me dan pavor. No son ustedes. A mí me dan pavor. Pero al fraude le encantan los vehículos. Y son bien caras esas motos, querido público. Bien caras. Es más, creo que te sale costando más un coche. Este, más, un coche mediano que una de esas motos. Así que, oye, buena pachocha. Irá de ahí que tiene la Vanessa para regalarle eso a su papá. Pero, ¿quién era la muchachona que estaba ahí al lado tú? ¿Será una nueva conquista de la dame? No sé. Yo ahí como que vi una muchachona. Este, pues, qué bueno. Si anda rechinando catra a gusto la dame. Qué bueno. Porque, oye, después de ir de tanto tiempo al agua, la casa de los famosos. No, hombre, ya trae jocoque el hombre. Le eché polvo ya ahí. ¿Qué trae el hombre? Entonces, pues, sí, le hacía falta rechinar catra al Alfredo. Ella se la regaló, pero él la pagó. Dice, bueno, puede ser, Eli. Dice Ángel Velázquez, no es que tengamos autoestima. No es que no tengamos autoestima. Es más, creo que lo tenemos tan alto que cuando nos insulta nos da igual. Ni nos va ni nos viene. Bueno, buen punto, Ángel. Puede ser. Qué bueno que tú eres una persona así. Eso me da mucho gusto y buena analogía, ¿no? Muy buena analogía. Ay, no, si a mí me choca porque, o sea, cuando yo, mira, lo acepto cuando yo me, cuando me he metido con alguien. O sea, a lo mejor ahorita hablo, por ejemplo, algo de la hija de Adame. Y me responde, ahí aguanto, Vara, pero yo, bueno, Michelle, tú abriste la comunicación. No, o sea, tú abriste el que se metiera contigo. Ahí sí aguanto, Vara, porque creo que yo inicié. Pero, por ejemplo, cuando salen que ni fun y fa, que ni lo pelas, ni lo haces, ni le has dicho nada. Ay, si me encabrona, fíjense. No sé por qué, querido público. Pero bueno, en eso andamos. Cookies Burgos. Pero él dijo que de las regalías, de las nivelas. Ah, de las novelas, de las novelas, Cookies. Por lo que sea, muy caras tú. Muy cara la moto. Rafaela dice, te quiero. Yo más a ti, hermosa. Dice, chavarita, ya se le enflacaron las piernas al feyo. Sí, vea, está bien flaquillo de las piernas al feyito. Pero bueno, ya anda yendo al gym. Ya lo vi jalando peces en el gym este fin de semana. Ah, porque soy fan de Adame. A mí me encanta verlo en tus redes. Y ya ves que le tuvieron el Instagram un poquito pausado. Pero ya regresó. Ya regresó a las andadas. Y la verdad, te voy a decir una cosa. Sí ha levantado las galas de la casa de los famosos. Desde que está el programa, sí ha levantado. Como que mete polémica y como que... No, oigan, pero esto no quiere decir que yo... Estoy en contra de Maripaz. No, Maripaz, yo sigo hablando, diciendo de ella, aunque se enoje Alfredo. Para mí es una dama, es una señorona. Y los problemas de ellos son de ellos. Yo, Maripaz, aquí también es su espacio. Lo que necesite Maripaz Van Kels, cuenta conmigo. O sea, yo... A mí yo aprecio y quiero a Alfredo. Y en Maripaz no he convivido mucho con ella, pero a mí se me hace una señorona. Digo, pero hasta que quede como... Como claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.